Al final de la escalera es una película canadiense dirigida por Peter Mered. Fue realizada por una productora canadiense y filmada en Canadá, con algunas escenas grabadas en Seattle y en Nueva York. Se pueden observar notables ubicaciones de Seattle durante la película. Las escenas interiores en la Universidad fueron filmadas en la Universidad de Toronto y las escenas del edificio donde se encuentra la Sociedad para la Conservación Histórica pertenecen al Hotel Europe en Vancouver. Las escenas de la Casa del Senador fueron filmadas en la Royal Rose University. La mansión en la que vive el protagonista es una maqueta gigante. La película ha envejecido bastante bien y sigue resultando inquietante. La carencia de efectos especiales hace posible que las diferencias con el cine actual parezca menor. Sigue siendo de las películas que producen miedo en el que mira. De las que dejan pegado en el asiento y convierten los ruidos cotidianos de cualquier casa en motivo de sospecha la noche después de ver la película. Una buena película que logra, sin grandes recursos, hablar de lo que debería hablar siempre una película de terror, de eso que el ser humano es incapaz de entender, incluso de creer. La película trata sobre un destacado compositor y profesor de música. Pierde a su mujer y su hija en un trágico accidente. Para recuperarse, abandona su residencia y acepta un puesto académico en Seattle para una fundación que posee, entre otras, una vieja mansión que permaneció desocupada durante largos años. La que Russell deberá utilizar como espacio de práctica profesional para los alumnos, además de vivienda. La presencia del músico en la casa parece despertar a una presencia sutil, que gradualmente se manifiesta con diminutos incidentes y extraños acontecimientos que parecen indicar a Russell, que algo, para el intangible, quiere revelarle un secreto. Al investigar obsesivamente el pasado de la casa. El músico descubre el rastro de algo terrorífico, un hecho de sangre que había permanecido oculto durante casi siete décadas. El asesinato del pequeño Joseph Carmichael, heredero único y directo de la enorme fortuna de su abuelo materno, crimen cometido por su padre. Nunca había sido descubierto, hasta que John Russell, en medio de su duelo interior, se hace cargo de resolver el misterio, incluyendo una sesión de espiritismo en la que se devela toda la verdad, que llegará incluso hasta un senador de los Estados Unidos. Como curiosidades diremos que la película se basa en unos hipotéticos sucesos reales que tuvieron lugar en Denver, Colorado, en Estados Unidos. Otra curiosidad es que la película ocupa el puesto 54 de 100 de la lista de películas más terroríficas de todos los tiempos. El director Martin Scorsese posicionó al final de la escalera en el puesto número 11 en la lista de películas más terroríficas de todos los tiempos.